¡PREPARA EL CULO! ¡PREPARA EL CULO! ¡Voy a ir a por ti, Marcos! ¡No podes hacer tanto calor! ¡No! 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 ¿Qué onda gente? ¿Cómo están todos? Espero que bien, hoy estaremos jugando, Messi Rollplay, o Messi Zone, como ven me acabo de registrar, pues no voy a poner el registro ya que ustedes ya saben cómo es eso, pero bueno hay que dejar de lado eso y comencemos con este videazo. Hay que agarrar una bicicleta a mil pesos, pero la cosa es que en donde puedo sacar la bicicleta, es que puede ser un lado específico ya que en esa casa dice que apretar, la hidriega, bueno intentemos en cualquier zona cerca de la casa, al parecer si funciona en cualquier parte, bueno quiero comprar algún auto, para así moverme poco más rápido y no desmorarme al destino que quiero ir, no se pero vamos a ir al, concesionario de LS, donde venden autos baratos o usados, a ver si encuentro una mesa que es un auto que para mi es buena y me gusta. Aquí me pare porque, me recordé que había código de referido, y te daban dinero, y bueno yo puse el de, Messi, y como vieron me dieron 20 mil de dinero, ya con ese dinero extra, podría comprarme seguramente la mesa, ya que creo que cuesta más de 50 mil, pero bueno no se cuanto costará en el servidor, ya lo veremos cuando lleguemos allá. Bueno ya llegamos, vamos a ver cuanto cuesta la mesa, ya que tanto lo digo, ojalá y no cueste mucho porque solo tengo, 75 mil de dinero, bueno vamos a ver el catálogo. Bueno yo pensé que costaría poco más, pero hay que comprarlo, ya que anda a ese precio y me alcanza la plata. Bueno ya no hay que poner esa música si solamente es un auto, jajajajaja, bueno ya que tengo el auto voy a comprar un, GPS, para ya ir al trabajo de camionero y luego farmear como loco. Ya compré el GPS, ahora vamos a localizar el trabajo de camionero y a ponernos a, trabajar y ganar algunos dineros, jajajajajajaja. Bueno ya nos localizó el trabajo, yo pensé que el trabajo de camionero sería igual que otros zones, o algo parecido, pero me confundí era en esa ubicación que no se como se llama, jajaja, bueno hay que ir para allá. Bueno contexto, pensé que había un peaje, justo por este lado, pero al parecer no hay, si, o no se capas se me bugueo a mi, por ser de android, bueno hay que seguir nuestro camino. Bueno papá, ya llegamos a camionero, espero y sea de nivel 1 o algo por el estilo. Espera un rato no se si hay niveles xd, ya que me fui a un trabajo que es, guardaespaldas, y me acepto de la nada, pero después renuncié, ya que quería ser camionero. Bueno sigamos. Ay pero mierda. Espera, que, hay un cajero en camionero xd, que épico amigo, ya no te vas a ir caminando hasta ls pa un cajero, jajaja, buenardo. Cuampoco. 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 No. Bueno gente al parecer se bugueo el trabajo xd, ya que sabemos un poco de camionero hay que ir a otro trabajo, para ver que más hay, primera vez que veo esa localización de minero, nunca la he mirado en otros servidores, bueno eso no importa lo que importa es que si está bueno para mi Alcatel o tu Alcatel, a ver si lo corre o no xd. Si que me tomo un largo camino, bueno de este largo camino les vengo a decir que, se suscriban al canal y dejen su like, para llegar a los mil suscriptores, nada más espero y les guste este video y otros próximos, ya que los edito yo en mi Samsung j7, todo facha full 4k full nítido xd. Les vengo a decir que yo no sabía nada sobre el trabajo, así que estuve preguntando y preguntando, y pues llegue que el pico se compra con un, NPC, y yo como tonto buscando en otros lados xd, pero es por mi primera vez en el servidor, y de paso pregunte si el servidor era, laxot o skinshot, y me dijeron que era, laxot, bueno eso ya saben algunos, no lo quiero explicar ahora xd, bueno para los que no entendieron, tenía que ir al NPC que les dije, que está al lado de ponerte el uniforme, y bueno al tu interactuar con el, NPC, te iba a saltar un cuadro, y al salir eso tienes que colocar donde dice, comprar pico básico, pero ojo cuesta, 30 mil, si yo también me quedé medio, whatafaka, ya cada servidor tiene sus cosas, todo es por su economía, jajaja, bueno entonces me pase preguntando, algunas cuantas cosas más para saber mejor sobre el trabajo, entonces hay un lugar que es de hierro, cuando estás en ese lado de hierro vas a poner, barra picar, y ya estarías picando, y al picar te saltarán algunas rocas, a la vista se nota, pero bueno concluyendo eso para mi el trabajo de minero, me gustó mucho, yo tenía muchas cosas en mente que, el trabajo iba a hacer estresante, pero al final salió bien y me gustó, y ahora me quedaré, farmeando en minero, jajaja, buen servidor la verdad. La verdad me quedé farmeando, un rato, y luego me quise cambiar el atuendo, por el atuendo, 191, bueno el atuendo 191 me gusta, y bueno la verdad no he tenido algún error en el servidor, bueno por ahora, pero capa si juegue poco más, y encuentre algún error para android, ojalá y no tenga ninguno, pero creo que no se puede dar bala en android, o no se, alguien que comente en los comentarios si se puede, dar bala o no, porque no se la verdad de eso, ya que nada más entre y no me informe nada, ajajaja, bueno nada más quiero que les guste este video, jajajaj. Bueno mi gente querida, espero y les haya gustado este video, muchas gracias por su apoyo la verdad, espero y que la pasen bien en sus casas. Yo soy Baltasar, y me despido. Adiós. Go.